Amigo, si te gustan las cosas peligrosas, entonces te va a gustar la película de Fast and Furious, porque ahí sale Vin Diesel. Si tuviera 10 centavos por cada vez que he soñado hacer una película con él, ya fuera millonario. ¿Quieren verle un pedazo? Yo también. Ahí te cae. Presentado por Universal Pictures, que estrena Fast and Furious en cines el 3 de abril. Gracias.